El emocionante desenlace de la telenovela de Lucero Suárez, Perdona Nuestros Pecados, está a punto de cautivar al público con un giro inesperado. Aunque el final no será del todo feliz para Armando Quiroga, interpretado por el talentoso Jorge Salinas, si lo será para los seguidores de la historia transmitida por el canal de las estrellas de Televisa. El villano enfrentará sus últimos días tras las rejas, siendo declarado culpable de las múltiples desapariciones de personajes como Irene, Guillermina, Nora y, en un trágico desenlace, la de Elena, quien perdió la vida a manos de su propio padre. Según se especula en las redes sociales, Quiroga recibirá una condena a cadena perpetua debido a la gran cantidad de víctimas que dejó a su paso. La productora del melodrama revela que Armando Quiroga creció en un hogar carente de amor, lo cual resultó en su escasa inteligencia emocional y en convertirse en el villano más temido de la historia. Tras una ardua lucha por su amor, en el capítulo 90, los protagonistas de Perdona Nuestros Pecados, Andrés y Elsa, finalmente alcanzarán la felicidad junto a su pequeña Elsa. El capítulo final de esta apasionante telenovela de Lucero Suárez está programado para el 2 de junio y será transmitido a través de las pantallas del canal de las estrellas. Así, los espectadores se preparan para disfrutar de un desenlace impactante, lleno de emoción y sorpresas que dejarán huella en el corazón de todos los seguidores de Perdona Nuestros Pecados.